Hola mi nombre es Eric y este es mi nuevo canal GEC TV y ahora hablaremos de Paolo Guerrero y Miguel Trauco. Paolo Guerrero reconoció que le dio buenas referencias a los dirigentes del Flamengo cuando fue consultado por Miguel Trauco. El depredador dijo esto sobre el ex universitario. Trauco es un buen jugador. Ya estaba en momento de salir y ahora depende de él hasta dónde quiere llegar. Me preguntaron por él y di las referencias a la gente de Flamengo. El campeonato es muy duro pero sé que con su buena técnica lo va a lograr. Iván Bulos dejó a Chile para cerrar contrato con un club de otro país. ¿Pegará la vuelta al fútbol peruano? Cuando parecía que su futuro estaba en Palestino, el Oingins de Rancangua sorprendió a propios y extraños al anunciar que autorizó a Iván Bulos a viajar a otro país para que pueda negociar con otro club. Oingins informa que el delantero Iván Bulos recibió autorización del club para viajar al extranjero, en virtud de que se encuentra negociando una posibilidad de cerrar un acuerdo con otra institución fuera del país. Fue el comunicado lanzado por Oingins en su página web. No se descarta este pueda ser de nuestro país. Alianza Lima, Sporting Cristal y Municipal fueron los principales equipos en mostrar su interés por repatriar al delantero de 23 años. Iván Bulos no tuvo un buen año en Oingins al anotar apenas 3 goles en 24 partidos con el club de Rancagua. Iván Bulos debutó a los 18 años con Sporting Cristal en un partido ante Melgar por el descentralizado 2011. Iván Bulos se encuentra en Dinamarca probando suerte en Alborg. Actual club de Edison Flores, sin embargo ha sido muy criticado el delantero peruano por la prensa de Dinamarca por la falta de gol que ha tenido en su anterior equipo. Perú Sub-20 no pudo contra los bolivianos y tuvieron un partido desastroso en la segunda jornada del sudamericano. Perú Sub-20 vs. Bolivia por la segunda jornada del sudamericano. De Ecuador la selección peruana Sub-20 aún no supera el empate a último minuto ante Argentina y esta vez cayó derrotado por 2-0 contra Bolivia. La bicolor no tuvo un buen partido y le faltó ideas. Así los dirigidos por Fernando Nogara se complica en el sudamericano de Ecuador. El primer tiempo fue equilibrado pero la escuadra antiplánica sorprendió con un esquema ofensivo y tuvo las mejores jugadas. El combinado nacional no supo reaccionar e intentó con disparos desde fuera del área. Pese a eso el portero boliviano Rubén Cordano se volvió figura. En el segundo tiempo la bicolor adelantó sus líneas para buscar el triunfo. Sin embargo en el minuto 54 Ronaldo Monteiro notó el contragolpe. Y es que el delantero le ganó la espalda a los defensas nacionales. El cuadro peruano se quedó atrás y pudo encontrar el empate. Así en el último minuto Bruno Miranda aumentó el marcador y selló la victoria de Bolivia por 2-0. La blanca y roja tiene la obligación de resarcir los errores cometidos ante Argentina en la primera fecha. En ella estuvo a pocos minutos de llevarse un triunfo. Sin embargo no lo consiguió por falta de físico en el ocaso del encuentro. Por ello ahora ante Venezuela Perú tendrá que voltear la página y planear trabajos de recuperación y tácticos para dar el golpe. Si se aspira con entrar al hexágono al final la blanca y roja debe plantearse sumar dos triunfos. Bueno amigos me tengo que despedir sin antes dejarles con la parodia de lo que dejó el partido Sevilla-Real Madrid con los técnicos Sampaoli y Zidane. Zidane es muy gracioso. Veanlo, suscribanse y denle like y hasta la próxima. Aquí en GEC TV. Chao. Luchando por la liga hasta el final. Declaraciones muy muy interesantes, sin duda. ¿Y tú cómo lo viste, Zidane? Bueno pues yo soy muy orgulloso de mi equipo. Tengo que seguir así luchando con ilusión y vamos a luchar por la liga hasta el final. Sí, me copió mis declaraciones políticamente, ¿correcte? Oye, 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 oye. Vamos a ver una cosa. Cuidado compañeros que aquí como le dijeron a Maradona en su último análisis, la tensión está por las nubes, ¿eh? Bueno, creo que hay solo una forma de solucionar esto y es... ¡Batalla de gallos! ¡Bacalá, bacalá! Primer turno para Zidane. ¡Vamos! Sampaoli, últimamente te encuentras acá a la sopa. El otro día, por ejemplo, os echamos de la copa. Hoy fue otro partido que remontamos. Así en la Supercopa y con gol de Sergio Ramos. En serio me gusta Sevilla y su cultura flamenca, pero aún me gustó más el gol a Lopaninca. Está muy bien, ¿eh? Cuidado. Turno para Sampaoli. Este Madrid enamora a hombres y mujeres. Mérito del entrenador, Florentino Pérez. Hablando de Ramos, yo tengo una duda. Ya sabe cuál es su portería o necesita ayuda. Si le da vergüenza, pues yo se lo pregunto. Y le doy la gracia por dejarnos a un solo punto. Si ese es un punto, pero ten paciencia, que queda un partido aplazado y es contra Valencia. Recordo histórico, 40 partidos sin partido. Me dejé ganar porque ya estaba aburrido. Me ganaré la batalla solo con mi voz. No necesito que me ayude, Mateo Laos. Lo siento, pero esta batalla ya está resuelta. La ida la gano yo. Suerte para la vuelta. Tiempo. 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 Bueno, ha estado muy bien, ¿eh? Realmente. Pero bueno, solo puede haber un ganador. Y el ganador es... Si es que no me puedo mojar. Si es que me sabe mal. Pero esto ha sido más emocionante que la Liga de Nepal, ¿no? Bacalá, bacalá. Eso está muy bien, ¿no? Yeah. Zidane, Sampaoli. Os cuento mis impresiones de que el Mundial pase a tener 48 selecciones. Creo que la FIFA se han vuelto locos. 48 equipos a mí me parecen pocos. Yo quiero leer a la selección de Bután, que tienen un defensa que también es chamán. Y también tiene buen equipo. Es Botsuana, que es el último sitio donde pasaría un fin de semana. Y por supuesto, el esporte no de Isla Salomón. Está muy bien, aunque no ha parado nunca un balón. Pero mi favorito, el delantero de Camboya, que es muy bueno y además tiene una grandísima zurda. No, no, ¿qué haces? No, en serio, de verdad, tiene una zurda impresionante. Pero bueno, ¿esto qué es? No entiendo nada. O sea, creo que ha ganado, ¿no? ¿Qué os parece en el estudio? No sé.